qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el mismo versus el comunicaciones un partido muy importante que tendrá el equipo de el comunicaciones tras enfrentarse al equipo de el mismo siendo uno de los equipos más importantes como lo es el comunicaciones pero en su último partido que jugó ante el municipal lo perdió un gol por cero así que le tocará enfrentarse al equipo de el mismo de visitante así que será un partido muy importante para ambos equipos bueno ojalá que gane el mejor entre estos dos equipos como lo es el mismo y el comunicaciones bueno este partido se jugará a la hora 3 de la tarde hora de centroamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en tele 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que guste suscríbanse activa la campanita de online y sería hasta un próximo vídeo